Pa' mí tú no eres na', tú tienes la bemba coloral Pa' mí tú no eres na', tú tienes la bemba coloral Canta tu rumba, canta tu son, tu guarachita y tu canso na' Pa' mí tú no eres na', tú tienes la bemba coloral Pa' mí tú no eres na', tú tienes la bemba coloral Pa' mí tú no eres na', tú tienes la bemba coloral Canta tu rumba, canta tu son, tu guarachita y tu canso na' Pa' mí tú no eres na', tú tienes la bemba coloral Pa' mí tú no eres na', tú tienes la bemba coloral Oye pa' mí, pa' mí, pa' mí, tú no eres na', te creció la bemba coloral Pa' mí tú no eres na', tú tienes la bemba coloral Oye negro, tú no eres na', tú tienes la bemba coloral Oye negro, tú no eres na', tú tienes la bemba coloral Pa' mí, 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 pa Tú ya vico a la venta. Ven pa' colorar